payaso mira se ve algo en el cristal que es? ahi esta 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 aqui esta con nosotros hace rato que venimos para su noche y manifestó el dicho dime tu nombre otra vez amigos muy buenas noches a todos ustedes con mi encuentro en un hotel totalmente abandonado donde algo sucedio algo terrorifico algo de miedo en este lugar por eso quedo en ruido de abandono y no vengo solo vengo acompañado con mi compa chile buenas noches amigos en esta ocasión venimos a este hotel abandonado del cual se cuentan muchas historias payaso una de las historias mas fuertes que se cuenta aqui es que una persona ahogada en la piscina del hotel ahi dicen que la encontraba un fallo y cuentan que en este motel hacen ritos satanicos e inclusive hacen lo que son invocaciones a la santa muerte como ves? si amigos porque esta como que la divulgaron en un vidrio amigos en un espejo en un espejo en un espejo los espejos son portales y como que vienen a dejarle pues la ofrenda exactamente porque ahi tienen veladoras y todo ahorita vamos a ver que es lo que encontramos que es lo que podemos captar en este motel totalmente ruinas y andamos pues vamos a hacer un recorrido muy bien adelante amigos este motel prácticamente se remonta a los años setenta si te dan cuenta de los acabados que tienen pues son acabados ya muy viejos osea prácticamente esto ya si esta viniendo bajo que opinas tu de esto? no pues si esta muy terrorifico esta muy terrorifico este los vitales? no si eso si son viejisimos vean amigos como que aqui eh pues aqui fue un bar aqui si realmente fue un bar porque se ve amigos eh la barra como una encuestra la barra y aqui compañera era pues el escenario poniendo un bototeín o algo asi un grupito sonido y aqui era pues el escenario o estaba la manera el vestibulo de ustedes te vas cuenta mira estas eran bodegas donde guardabamos prácticamente pues todo lo que se utilizaba aquí no? articulos de limpieza inclusive mira aqui van los empleados esta que era una bodega payaso mira mira el hotel muero viejisimo eh? un mono mira mira si caso raro eh? encuentro un mono de estos aqui eh mira no lo toques eh? no sabemos que pueda tener eso este muero viejisimo se puede decir que aqui había dentro una carga fuerte dentro que aparenta? no no era un mueble era un mueble muy viejisimo osea este tipo de mueble ya no se fabrica desde hace años no si es viejisimo todo esto de hecho pues la construccion ya es viejisimo si 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 es algo que ya fácilmente payaso esta construccion tiene mas de cuarenta años no no ah si los niños vitrales serán te cuentan parte de la historia de este lugar o no imagínate si listores en este hotel no mira compañera eh vega entre a a este como que era la casa de como que era una bodega la bodega de mantenimiento verdad? si era la casa de una bodega de mantenimiento de tiene los teléfonos bien teléfonos altisimos mira no estos eran del noventa mira son prácticamente esos no son tan viejos son de los noventa mas o menos si los viejos eran los que tenían ruedita si tienes razón los detectivos en manos dentro payaso mira mira se ve algo ahí en el cristal que es? que es? vamos 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 hola que que que? payaso mira se ve algo ahí en el cristal que es? que es? vamos 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 camínenle hola que 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 es payaso mira se ve algo ahí en el cristal que es? que es? camínenle por acá por afuera no 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 Pero si viste Si, aquí como en este cristal Porque así se veía más claro Que era Pero lo raro está Lo raro está que no había No se oye nada Ni se ve nada ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Esa es la piscina donde dicen que se ojo esta persona Pues ya son los gestantes Uy, pues puede ser ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? No sé No se ve nada 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 Pues amigos, dicen que aquí Aquí en esta piscina encontraron una persona No sería la persona que aquí anda Que ande penando, amigos Pues puede ser ¿Qué es aquello? ¿Qué fue? No sé Mira en el cuarto quemado Se mira como alguien Como que alguien está ahí parado, ¿verdad? Y como que alguien se asomó Que vamos a tener que ir al cuarto payaso donde está ¿Dónde está? Acá está, acá está, compañera Vamos, acá está Mira, vamos a ver Vamos por acá Qué interesante, amigos Si hay una presencia aquí, una entidad, una energía Ándalo a saber Manifiéstate, queremos verte Queremos sentirte si estás aquí Si eres algo de más allá Manifiéstate, ándalo a saber Queremos verte No sería una plasmación, Lorena O si alguien se asomaría No, alguien se estaba asomando Se vio perfectamente bien Era algo blanco, era algo muy delgado Sí, bien Pues es que no te lo sé ni describir Pero Sí Bien raro Tienes que leer tú algo así, pues ¿Me explico? Algo así se me dio bien raro A las 12 de la noche Sí Casi las 12 de la noche Son las Vean, para que vean que no estamos echando mentiras Son casi las 12 de la noche Las 11.49 11.49 Del sábado 22 Mira compañera Habitación 42 Eran 42 habitaciones compañera Esta era la última Esta era la última A pesar Sí Y a pesar de que estamos en la entrada Vean amigos Colchones Mira, se escuchó como Colchones abandonados prácticamente Se escuchó como un aumento de un animal o algo así El abandono El ultraje que hicieron en este motel Payaso Vamos a prender el Ah, lo estás prendiendo Lo que vamos a prender Por eso pilló El detector de campos electromagnéticos Para ver si no Payaso, aquí Este cuarto está un poquito raro En este cuarto encontramos juguetes Encontramos cosas Aquí vivía alguien, Lorena Sí Aquí vivía alguien Es raro, pero Pues sí A ver Payaso Hay que pasar Aquí debe haber algún tipo de energía Aquí estuvo pernotando gente Aquí estuvo Mira, mira Vean De juguetes Vean Vean Un cintillo Oye Hay muchas cosas aquí Sí, aquí estuve viendo gente Definitivamente Es lo que le comento yo El payaso Ni sé A ver A ver Acerca del mono Este que está aquí A ver si logras percibir No 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 se siente el lado de aquí de energía ¿sabes? Parece que este cuarto está limpio Entonces yo creo que la concentración de energía va a ser en el otro cuarto lo más probable Va a ser por la salta muerte Sí Y más porque ese cuarto le daño Es el cuarto que está a espaldas de aquí Esa puerta no estaba cerrada Payaso Esa puerta no estaba cerrada Cuando venimos en el día Esa puerta no estaba cerrada Payaso No estaba cerrada Esa puerta no estaba cerrada Payaso La cerramos Vendría gente Pues posiblemente Pero esa puerta no estaba cerrada Por medio de este aparato quiero tener ese contacto con lo que hay aquí Con lo que hay Con lo que está aquí Atrapado en este lugar En esta En este espejo Sí Sí Se oyó clarito la voz de un hombre Sí ¿Ocupas ayuda? ¿Quieren que te ayudemos? No ¿Por qué no quieres que te ayudemos? ¿Cuántos años tienes aquí? Que estás en este lugar atrapado O atrapado ¿Cómo te llamas? Una mujer ¿Una mujer? ¿Viste? Sí Sí, escuché ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes aquí atrapada? Viste a un motel 20 dijo 20 dijo 20 dijo 20 dijo 20 20 20 años 20 Necesitas luz Repíteme tu nombre ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre Dime tu nombre otra vez María María María, güey Yo también escuché ¿Cómo estás María? ¿Te podemos ayudar en algo María? ¿Por qué te encuentras en este lugar? ¿Por qué no te puedes ir de aquí? ¿Algo le pediste a las santas? ¿O estás aquí cuidando a las santas o las santas te están cuidando a ti? Dinos, ¿necesitas un poco de luz? ¿Quieres que te dejamos algo de luz? No, güey, dice No ¿Quieres que nos vayamos? Sí, güey Sí, güey Sí, güey ¿Quieres que nos vayamos? ¿Está corriendo? Uy, uy ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiere que nos vayamos nosotros? Sí Nos vamos a ir Pero ¿Ocupas luz? Vamos a hacer un ritual Aprende el ritual Sí Pues mira, no sé si es mi imaginación No sé, pero A mí se me figura Así como la santa Refleja allá atrás Y con todo y el palo Mira No, es que Es la guadaña Es la guadaña De la santa Amigos, amigos Vamos a hacer el ¿Vamos a bajar luz cuando Dios decide? Sí Amigos, para medir las energías Compañera, un padre nuestro Para ver si Si podemos captar algo ¿Ok? Ahí está Bájala, bájala luz Déjale poquito más, compañero Para que Mira, mira Se quiere hacer un remolino ahí Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Se está liberando, güey Se está liberando la energía ¿Qué es el más? Se está liberando Ay, ay, ay Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado O sea, tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Haciendo No, 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 no 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 Y líbranos de todo el mal Amén ¿Me escuchaste, payaso? Son dos energías, payaso Definitivamente Mira ¿Viste ese? Ahí está 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 Aquí está Aquí está con nosotros Hace rato que venimos, payaso No se manifestó Te diste cuenta Y solamente ahorita Que empezamos a preguntarle Con el espíritu y voz Nos contestó Y ya se hizo presente María Te presento otra vez Se rió de ustedes Se rió Se rió Se rió de nosotros Los pelos están nadando Se rió, payaso ¿En dónde estás, María? ¿Por qué te ríes de nosotros? ¿Te estás burlando? ¿Te estás burlando de nosotros? Ya no se contestó nada Vean todas las habitaciones, amigos O đما Y tú te ríes de la vida No te ríes de nosotros Viste Pero un niño ¿Te diste cuenta? Que hace rato Que Que estamos Haciendo lo otro De la transmisión ¿No pasó eso? No ¿Te diste cuenta? Yo ahorita sí, amigos ¿Eh? ¿Por qué Perdimos el espíritu? Exactamente Inmovió la energía De esa manera Estaban reprimidas Porque sinceramente Pues tú ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó? ¿Como un ruñido? Sí A ver, vamos a parar ¡Uy! ¿Chiflaron, payaso? ¿Chiflaron al fondo, güey? Están chiflando ¡Uy, los perros, eh! Escuchame ¡Uy! ¡Uy! Un lamento, un lamento clarito ¡Uy! ¡No mames, payaso, neta, güey! ¿Cuándo se escuchó? Se escuchó clarito un lamento, un grito ¿Si se captó el audio? Sí, pues yo sí lo escuché, supongo que el audio también ¿Ya se escuchó eso, eh? Ya son altas horas de la noche, amigos Ya son alrededor de la noche Ah, las doce de la noche, las doce con cinco para ser exactos Estamos prácticamente pasando la hora muerta ¡Uy! 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 Un perro, güey, están de la cruz perreo Pues yo creo que vámonos, ¿no? Sabes que yo creo que ha ido el momento de retirar no puede ser sinceramente y este ya se está poniendo muy perro ¿Vuelves? ¿Vuelves a escuchar? Se siguen escuchando Se escuchan lamento, pues ¿Y si te das cuenta se está poniendo más? ¡Uy! Ese es un perro Ese es un perro No Ahorita se hiciste un chillido Como un chillido Como un chiflido Sí Aquí están fuertes las energías Eso de la santa madre Y aquí, pues, clarito se asomó Como que sería como Una plasmación, Lorena No era una plasmación No, 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 era algo Algo se asomó Algo se asomó Algo, oye Algo se asomó Clarito Como que cayó algo Cayó algo muy despacito Pues vámonos payaso Pues amigos Pues Este es un hotel totalmente grande En ruinas 42 habitaciones Y no pudimos recorrer todas las habitaciones amigos Porque es Es una locación totalmente Pues Peligrosa Más ahorita A la hora que estamos A las 12 Ya son las 12 Exactamente Las 12 con 5 Vean Las 12 con 5 Sí Bastante Peligroso Uy Están chiflando Están chiflando Están chiflando Por eso te digo Que estamos en peligro Payaso estamos en las orillas Y pues Andamos solos Y es peligroso Pues amigos Esto lo hacemos para ustedes amigos Estamos totalmente en peligro Pues Ahí para que sigan a mi compa Killer En todas sus redes sociales Ahí está en tus redes sociales Compa Killer Aquí en la parte de abajo amigos Para que vayan Se suscriban a mi canal de YouTube Acabamos de innovar Acabamos de cambiar el nombre Se llama el Compa Killer Va a haber transmisiones en vivo amigos Que son lives Va a haber Vídeos de entrevistas Que el payaso pues está cordialmente invitado A una de las entrevistas que voy a hacer Va a haber visitando mi ciudad Y vamos a ir a lugares De aquí de Culiacán Y parte del estado de Sinaloa Y vamos a hacer Lo que son tours gastronómicos Vamos a ir a lugares A probar la comida Payaso ¿Cómo ves? Pues muy bien Pues vámonos Ya Pues cumplido Pues vamos a estar ahí Primeramente Dios para que lo van a seguir Aquí voy a dejar todas sus redes sociales El Compa Killer En el YouTube En el Instagram Y en el Face El Compa Killer Y pues muchísimas gracias amigos Estuvo Pues de miedo Atrás de cámara Mi compañera La mujer más valiente del mundo Lorena Jacobo Pues amigos Ya fue todo Siempre hay un principio Y hay un final La verdad Si es bastante tarde Y pues Uy Dios mío Grullido Escuchaste Escucho Grullido Clarito Sabes que vámonos de aquí para eso definitivamente Vámonos de aquí Y amigos Pues ya nos vamos Miren como se me puso la piel chinita A mí porque lo sentí aquí atrás de mí Atrás de ti va Sí Vámonos de aquí Si te gustó este video No te olvides de darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video Vámonos Lore Bueno Gracias.